John Eggleston fue un pedagogo y editor inglés que nació en Reino Unido el 11 de noviembre de 1926. Se formó y ejerció al principio como profesor de arte. Luego se graduó en la Escuela de Economía de Londres donde siguió como profesor de educación para luego ocupar el puesto de catedrático en la Universidad de Leicester. Inspirado por su experiencia de educador siempre buscó transmitir a los demás la idea de que la enseñanza es un arte en sí misma. Para él, la formación del profesorado había que perfeccionarla mediante la investigación, la pedagogía y también la práctica. Por más de 30 años, Eggleston fue consejero en temas de educación para instituciones educativas y una serie de organismos internacionales incluyendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la BBC y Gobiernos en el Extranjero. Publicó varios libros y trabajó como editor en temas de educación y sociología de la educación. Entre sus libros más conocidos están El Contexto Social de la Escuela de 1967 y La Sociología del Currículum Escolar del año 1980. Es precisamente de este último libro donde se extraen sus principales ideas con respecto al currículum. Eggleston falleció el 12 de diciembre de 2001 en Reino Unido. La concepción de Eggleston sobre el currículum se basa en la crítica a la perspectiva funcionalista del currículum que fue inspirada por Durkheim. Este enfoque inspirado por Durkheim veía al currículum y a la escuela como instrumentos de control social que coayuvan a mantener y distribuir el poder, considerando entonces currículum y entorno como algo estable y consensuado y dejando así por fuera de su estudio a todos los factores sociales que influyen en él. Eggleston afirmaba que ese enfoque funcionalista inspirado en Durkheim no basta y es potencialmente engañoso y que es necesario buscar nuevos enfoques de corte no funcionalista para estudiar el currículum que no dejen por fuera a todos los factores sociales que en él influyen. Para Eggleston es necesario entonces analizar a la sociedad, a la cultura, la escuela y todos los demás sistemas que integran el currículum. Así, este currículista inglés no hace un modelo curricular como tal, sino que se dedica al análisis del currículum desde un enfoque sociocultural. Como vimos, este enfoque sociocultural de Eggleston evita ver al currículum como el único factor en la conformación de la experiencia educativa. Para esto plantea que el sistema curricular convive e interacciona en la escuela con una serie de sistemas adicionales. Estos son el sistema de exámenes o de notas, sistema de enseñanza, el sistema de control, el administrativo y, por último, el sistema de valores y poder. Veamos cada uno en detalle. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su obra Sociología del Currículo Escolar, Eguston define currículum como el conjunto de componentes de los niveles educativos entre los que se cuentan objetivos, contenidos, metodología, orden y evaluación. En estos componentes confluyen los sistemas normativos y de poder de la escuela y de la sociedad, así que son el reflejo de lo que la sociedad necesita. El inglés también ahondó en el concepto de currículum oculto, que antes había sido elaborado por Jackson en el año 1968. Este currículum oculto está compuesto por todas aquellas experiencias de aprendizaje que no están planificadas en el currículum oficial, sino que se producen de manera informal y no intencional en el medio escolar. Son todas aquellas normas, costumbres, creencias y símbolos que se manifiestan tanto en la estructura como en el funcionamiento de la institución y existen detrás o en paralelo al proceso educativo. El currículum oculto constituye una fuente de aprendizaje para todas las personas que integran la organización porque implica una transmisión de valores, de prácticas implícitas de convivencia, de actitudes y creencias sobre las que no recae habitualmente la atención del educador. Ego hasta nada hace referencia a que participar prolongadamente en la socialización en la escuela tiene como resultado lograr ciertos modos de pensar, ciertas normas predeterminadas y ciertos principios de conducta. Se le ha llamado currículum oculto porque su implementación es llevada a la práctica de manera inconsciente por el docente, quien proyecta a través de él su concepción del mundo. Al formar parte de la vida cotidiana pasa inadvertido ante los alumnos, pero no por eso deja de hacer sentir sus efectos en ellos, porque de alguna manera es tomado como modelo de imitar e incluso llega a tener mayor significación e influencia que los aprendizajes explícitos en el currículum oficial. Y responder a él puede ser tan importante para la supervivencia personal del alumno como su respuesta al programa oficial. Entre las ventajas del enfoque sociocultural de Eggleston se puede mencionar que abrió nuevas perspectivas por tres razones. No consideraba al currículum como algo dado e inmutable, sino que lo veía como algo que está sujeto a modificaciones y adecuaciones. Para la construcción y mantenimiento del currículum tomaba en cuenta a todos los factores sociales y culturales involucrados y veía el currículum como un instrumento construido por docentes y otras personas responsables de determinar la experiencia de los alumnos. El enfoque sociocultural quizás deja un poco de lado la consideración del estudiante como un sujeto sociable con sus propios valores y visiones del mundo, capaz de analizar críticamente y realizar mejoras en su ambiente. Esto debido a que Eggleston considera que el papel del estudiante ante el profesor debe ser siempre de subordinación y cero cuestionamientos. Sin embargo, esta limitación podría obviarse si como docentes siempre tenemos en cuenta que el estudiante no es un producto y que el sistema y los docentes no actuamos solo como diseñadores y fabricantes, sino como guías y educadores. ¡Gracias!